Dentro de este proyecto que costó 2 millones 15 mil dólares aproximadamente, teníamos contemplado la vía del barrio 3 de Mayo, la cual tiene una longitud de aproximadamente 800 metros. Dentro de esta vía, como ustedes pudieron verificar al proceso constructivo, se colocó el mejoramiento, mejor dicho, se cambió la tubería existente aquí, porque como ustedes saben, aquí teníamos una tubería de 200 milímetros que era obsoleta. Se cambió y se colocó una tubería de 700 milímetros para de esa manera evacuar todo lo que son aguas hervidas y aguas pluviales y evitarnos el colapso del alcantarillado. A su vez, se colocó un ármico donde se encuentra el río para de esa manera también evacuar las aguas lluvias que pasan por este sector. Adicionalmente a eso, se colocó la subbase de 20 centímetros de espesor, la base de 15 centímetros y la carpeta asfáltica de 6 centímetros. Es una obra muy grande que se ha culminado el día de hoy y, cómo no, agradecerle al señor alcalde, porque como es de conocimiento, tuvimos muchos inconvenientes, los cuales, gracias al señor alcalde, a la predisposición que él tuvo, pudimos subsanar y concluir esta obra, dejando una obra funcional, una obra la cual beneficia a todo el cantón en este sector, la cual beneficia a todo el barrio 3 de mayo. Rinden homenaje de reconocimiento al ingeniero Luis Duxia Illaquiche, alcalde del Cantón Pujilín, en agradecimiento por su destacada labor, servicio y compromiso con la ciudadanía para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de la obra de contratación, de la obra civil, vialidad urbana, de varios tramos de los sectores, el portal, las colinas, Huápulo, Cachapamba, entre otras, como nuestros barrios el día de hoy en la mañana. De corazón que Dios le bendiga y que su gestión siga siendo este beneficio en desarrollo de nuestro querido cantón. Señor alcalde, entrega esta magna obra para el beneficio del pueblo, para el beneficio de nuestro cantón, para los beneficios, para el beneficio de quienes vivimos y evitamos en este bello cantón. Acompañamos la señora alcalde, acompáñenos por favor, vecinito, vecinito, vecinita, acompáñenos por favor. Acompañamos la señora alcalde, acompáñenos por favor, vecinito, 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 vecinito. La señora alcalde, acompáñenos por favor, vecinito, 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 vecinito. Estoy muy contento porque sigo cumpliendo y sigo inaugurando, esta es otra misión cumplida, ya que en cuantos años Pujilí nos superó, en realidad es satisfacción para mi querido pueblo de Pujilí, porque son más de 40 cales y aquí hoy estamos inaugurando casi 3 kilómetros de capa asfáltica con un grosor de 6.5 centímetros, con cambio de agua potable y alcantarillado sanitario pluvial de 200 milímetros, hemos cambiado a 800 milímetros en esta zona, donde unifica barrio Chimbacay, barrio Moya, barrio 3 de Mayo y barrio Cardón. Son obras que en realidad da a un concepto de polo de desarrollo cantonal, las obras que permite de alguna manera dar conexión con barrios, con comunidades de noro occidental y suro occidental del cantón. Señor alcalde, sin embargo le notamos un poquito, no sé si molesto o indignado, decía porque una inversión de tan alta cantidad no hay respuesta de la ciudadanía, de pronto. La gente a veces solo le gusta pedir, pero yo quise entregar no solo la obra, sino un compromiso para que mantengan limpias las vías, para que mantengan limpias las veredas, porque no es posible que solamente observe y que dé tal vez esa actitud negativa contra los trabajadores del municipio, porque ellos también sufren, sacrifican. Son momentos oportunos para unir a los pueblos, para unir a los barrios, para hablar y decir que el compromiso también es de ellos, el compromiso también es de todo pueblo de Pujilí para juntos crecer. Por eso esperé de que debería estar unificado todos los barrios para hablar, pero obviamente siento con satisfacción quienes aman, quienes quieren están aquí presentes. Obviamente son barrios grandes que debería estar y aquí con otro tipo de actitud, no tal vez para recibir obras, sino más bien para comprometer y para seguir fortaleciendo al pueblo de Pujilí. ¡Gracias!